Música Buenos días, ¿cómo estás mamita linda, preciosa de mi corazón? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo te llamas mi amor? Zoraida López Mi querida Zoraida, cuéntame, ¿qué te encontramos haciendo en esta mañana? Aquí Tejiendo, un tejido y también con un pequeño negocio Con su negocio, así es A la mami, segundo Bautiza, la hemos encontrado trabajando el día de hoy Antesala, ¿a qué mamita? ¿Qué se celebra el día de mañana? El día de la mami ¿Y cómo lo piensas pasar el día de la mami? Para papá, para atrás, para atrás, para atrás Sí, sí Reunida con la familia corazón ¿Ya hay el regalito? ¿Todavía no hay el regalito? Nada Pero madre linda, no te preocupes, no te pongas triste porque tus hijos, los radioloros, los sebeloros ¡Te decimos! ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día mamita linda! ¡Feliz día mamita linda! ¿Verdad que sigue el negocio? ¿Exactamente en qué lugar nos encontramos? A ver, diga, ¿en qué lugar estamos? A ver, en la morgue, ¿no? O sea, usted le dice, ¿dónde vende? ¿Dónde trabaja? ¿Usted qué contesta? ¿Dónde trabaja? El amor, el amor que trabaja la señora pero metiendo acá sus ricos Juguita Juguita de naranjita ¿Qué es lo que tiene su canasta? Cuénteme, cuénteme, ¿qué tiene su canasta? A ver Yogurt, cuaca, aceite, arroz, azúcar, un saco de arroz ¡Listo! También tiene para brindar, ¿ah? Caramba Muy bien, madrecita linda, entonces todos los radioloros y los sebeloros les decimos ¡Feliz día mamá! Reinará el amor